Nada más que diesto Yo quiero hacer un congreso de lo mío Yo quiero rezar a fondo a un hijo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Mas yo partiré soñando travesuras ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muero como viví 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 Como viví Yo me muero 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 como viví arrastrarán por sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, me arrancarán los ojos y el marajo, será que la necedad pareó conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir el enemigo, la necedad de vivir sin tener precio, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay adiós que será divino yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví, como viví yo me muero como viví, yo me muero como viví, como viví, yo me muero 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 como viví,